¡Eso! No comienzas a besar porque si empiezas Ya verás que soy igual que las herencias Los primeros viven más, los dos le siguen detrás No cuentes porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el sexo Y le dice con perdón, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor De cabezones de chiquilla, tu labio rojo como cereza Quiero probar de tus labios, tienes sabores y de terneza ¡Y eso! ¡Estamos rindo, eh! Quiero tomar de tus labios, en un segundo de las cerezas Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión ¡Uy, qué bárbaro, compadre! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Así, así, 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 así! ¡Mierda mía con más cereza, con purita, jaimito! ¡No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el sexo Y le dice con perdón, vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor ¡Ay, qué rico! De cabezones de chiquilla, tus labios rojos como cereza Quiero probar de tus labios, tienes sabores y de terneza Quiero probar de tus labios, el dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión ¡Oh, oye! ¡Rocucu, oye! ¡Pero mira cómo suenan esos pimbanes, compadre! ¡Hey! ¡Se acabó!